Quisiera que me dijeras Que tienes boca de azúcar, eso ya lo sé Que besas con quemaduras, de veneno y piel Que te has cambiado, no hay duda, lo sé también y me gusta Desde hoy prometo ser por ti, por ti, por ti Eternamente bella, bella Con una hechiza de gitana Seré la princesa encantada Que te amaran por siempre, desesperadamente Eternamente bella, bella En plena noche de la iguana Hago un hechizo de gitana Para que sigas siempre, desesperadamente Enamorado de mi Dispara ya estás dispuesto a morir por mi Porque te vendes tan caro, dime ya que si Tras esos letras tan negros, ¿qué demonios pensás? ¡Ay, ay, ay! Si en la ruleta rusa, échale valor ¿De qué te sirven las dudas? Haz igual que yo Si encuentro algo que me gusta, lo tomo y no me lo pienso Desde hoy prometo ser por ti, por ti, por ti Eternamente bella, bella Con una hechiza de gitana Seré la princesa encantada Que te amaran por siempre, desesperadamente Enamorado de mi Desde la noche de la iguana Hago un hechizo de gitana Para que sigas siempre, desesperadamente Enamorado de mi ¡Eternamente bella, bella, bella Con una hechiza de gitana Pero la princesa encantada Para que sigas siempre, desesperadamente Enamorado de mi ¡Eternamente bella, 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 bella! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dios la bendiga! Te amo, Dios te bendiga Gracias por la invitación Señora Piñal, déjame la cuida Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!